En el 28, hablemos de lo que pasó ayer en la inspección de La Carpa y específicamente entre la vereda La Rompida y La Carpa, porque lamentablemente se reportó un homicidio de un joven que es oriundo de esta vereda La Carpa. ¿Qué fue lo que pasó? Laura, pues este joven de 26 años, pues oriundo precisamente, que se la pasaba entre Caño Flauta y La Carpa, porque su mamá tiene precisamente una finca muy cerca de esa jurisdicción, pues él siempre se desplazaba bajo este sector y sobre esta carretera, pues la gente está muy confundida, está muy triste, está consternada y pues lamentan el hecho, piden que se investigue y esto fue lo que nos habló un habitante de este sector. Buenas tardes, Marandúa. Es que no es fácil afrontar una situación así. Es más, nunca había pasado algo así en La Carpa, en nuestro pueblo, que se ha destacado por ser un pueblo pasivo. Danielito era un muchacho que toda la vida estuvo al lado de su mamita y de su hermano. Jamás se le vio en problemas y eso es lo que más asusta en esta comunidad. Todos en el pueblo estamos consternados, con tristeza. No solo la mamá, sino todo el mundo, todo el pueblo conocía al muchacho. Un pelado juicioso, educado, sin problemas. Y no entendemos qué pasó, qué pasó, por qué pasan estas cosas. Pedimos en nombre de la comunidad que se aclare y se investigue y se le aplique toda la ley a quien haya causado este daño a nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.